¡Gracias! 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 Con la alegría de las verbenas, los organillos y el chotí, celebraremos todos con contentos al gran patrono de este Madrid, Isidro el Santo, nuestro abogado y nuestro ejemplo para seguir, hoy te pedimos, te suplicamos que nos protejas a tu Madrid, hoy te pedimos, te suplicamos que nos protejas a tu Madrid. San Isidro tú, eres el patrón, San Isidro tú, el gran labrador, San Isidro tú, eres el patrón, San Isidro tú, el gran labrador.